Los dos más votados se enfrentarán en competencia. ¿Algún voluntario para convertirse en capitán? ¿Quién quiere comandar en esta temporada al equipo amarillo? Los dos más votados tendrán que enfrentarse esta tarde. Levanta la mano, Ricky, Daniel y Fernando. Daniel, Daniel, Fernando, Daniel, deberán enfrentarse nuestros gladiadores. Vemos que los más apoyados fueron Fernando y Daniel. Daniel, ¿vos qué prometés al equipo rojo cuando seas capitán? Yo le prometo dar todo de mí a mi equipo, llevarlo adelante. Más que todo, como se dice, no tanto físicamente, sino mentalmente. Esa es una buena estrategia. Demostrarles que yo soy bueno para todo y tengo fuerza, tengo agilidad y yo voy a hacer todo lo posible para que mi equipo llegue a ser el campeón. Tres, dos, uno, tiempo. Que si Diego hubiera tocado las campanadas con el pañuelo en su poder, hubiera ganado. Pero en este caso, Jordi hizo dos campanadas con el pañuelo en su poder, así que es el ganador de esta competencia. ¿Qué le prometes al equipo? ¿Qué vas a entregar todo de ti? Como lo vuelvo a repetir una y otra vez, siempre voy a entregar lo mejor de mí. Alma, vida y corazón en cada competencia. Siempre voy a entregar lo mejor de mí. Alma, vida y corazón en cada competencia. Mejorar, tal vez mi cardio me falló un poco en esta. Pero más importante que eso, hay que tener siempre la mente concentrada en todas las pruebas, cómo se le va a realizar. Mi colega Diego tuvo una buena competencia, pero lamentablemente tal vez falta de concentración y eso le indicaba que tenemos que mejorarlo. Tal vez hoy no se pudo, pero le prometes entregar todo tu corazón al equipo y dar la mejor competencia. A pesar de todo, le digo a mi equipo que confíe en mí, porque esto lo que él tuvo fue suerte, porque se me fue la pañueleta, pero... Porque esto lo que él tuvo fue suerte, porque se me fue la pañueleta, pero... Pero con otra, prometo darle lo mejor y siempre representar al equipo amarillo y quiero que mi equipo amarillo, a pesar de todo, que confíe en mí y que me apoyen siempre. ¡Suscríbete al equipo amarillo! ¡Daniel! ¡Se convierte en el capitán del equipo rojo! ¡Felicidades, Daniel! Ya tenemos los equipos, conformamos, ya conocemos a sus capitanes, seamos equipos del equipo amarillo. Así se definía quién era el capitán del equipo amarillo. Jordi, por un error de Diego, ahora es la cabeza del equipo amarillo. Jordi, ¿a usted le sorprendió el desempeño, la fuerza que demostró Diego en la competencia? La verdad que no, yo sabía que se me venía una prueba difícil al momento que lo eligieron a Diego. Pues, si se dieron cuenta, él es un chico muy rápido y yo, como dije, muy feliz y orgulloso de que esté en el equipo amarillo el mejor gladiador de calle 7. Ya lo denomina como el mejor gladiador de calle 7. Ahora, mucha gente en las redes sociales ha manifestado sus ganas de que Diego sea su capitán. ¿Usted cree que se va a merecer poco a poco el título que tiene ahora? Eso, vamos a ir mejorando. Yo, personalmente, me siento a gusto con el puesto que estoy. Le doy la tranquilidad y confianza a mi compañero y estoy recibiendo todo su apoyo de ellos. Y Diego, si desea en algún momento el puesto de capitanía, va a tener que volver a pelearlo contra mi persona. ¿Cómo sienten estos dos días que arranca esta temporada y ha podido entrenar? ¿Cómo los ve al equipo amarillo? ¿Usted cree que es un firme candidato para ser los siguientes campeones de la octava temporada? Así es, tenemos gladiadores y gladiadoras muy, muy fuertes y vamos a seguir entrenando para mejorar algunas pequeñas fallas que todavía tenemos. Bien, Johnny, muchísimas gracias. Vuelva, por favor, con sus compañeros.